De los minerales críticos, normalmente se consideran litio, que tenemos bastante en Latinoamérica, en especial en Chile, también en Argentina. Cobalto, no hay muchos depósitos conocidos por aquí, es más una producción de África. Grafite, donde la producción principal viene de China, pero hay depósitos conocidos en Brasil. Y las tierras raras, que también vienen esencialmente de China, pero hay recursos geológicos en distintos países, incluso Brasil. Así que los impactos ambientales dependen de la ubicación del depósito, de la futura mina y del proceso que se utiliza. Entonces, por ejemplo, en la extracción de litio, es una preocupación la relación del consumo de agua y la posible contaminación del agua, porque esos depósitos están generalmente en zonas muy áridas. Así que cualquier utilización del agua puede ser un problema muy grave en términos medioambientales. No se conoce mucho de la ubicación de depósitos minerales críticos en zonas florestales. Claro que hay que preocuparse mucho con la deforestación, tanto directa de la mina misma, del sitio de la mina, como indirecta, o sea, de los caminos de transporte y de acceso a esas futuras minas. Gracias.